El Ayuntamiento de Teruel comienza su andadura hacia la modernización. El Departamento de Informática y Modernización Administrativa ya ha presentado los proyectos para mejorar la gestión informática del consistorio, así como su servicio. Uno de los objetivos es disminuir el gasto de papel a través de una administración digital con servicio al ciudadano. El planteamiento final de la modernización administrativa tiene como tres lugares, digamos. Las relaciones internas dentro del Ayuntamiento, las relaciones con los ciudadanos y con las empresas, o sea, del Ayuntamiento con los ciudadanos y con las empresas, y la relación con otras administraciones. Y la tendencia de todas las administraciones, y es nuestra intención que el Ayuntamiento de Teruel no sea una excepción, es ir disminuyendo el volumen de papel y que todas las máximas gestiones se puedan hacer por medios informáticos. Modernizar la página web del Ayuntamiento también es un proyecto que ya está en marcha. Se pretende ofrecer un servicio cómodo, rápido y eficaz al ciudadano sin que tenga que desplazarse para hacer los trámites de las gestiones. Una agenda de eventos abierta a todos con la programación de todos los actos culturales de la ciudad. Garantiza una mayor rapidez a la hora de crear nuevos eventos y organizarlos. Así como informar al ciudadano. Y allí, si nosotros metemos previamente, sobre todo, los actos que genera el Ayuntamiento y en los que colabora el Ayuntamiento, y decidimos que metemos actos culturales que estén abiertos al público de cualquier organización, en estos momentos hay cosas metidas de septiembre y de octubre, creo. Por lo tanto, una persona puede entrar y puede decir y ya saber previamente lo que hay. Con las concejalías de cultura, turismo, fiestas y deportes, fundamentalmente, en la coordinación de una agenda única para 2012. La era digital llega también a las administraciones públicas, con cambios para nuevos tiempos.